Buenas gente, se salió de vuelta una vez más en Pokémon Zafiro y llegó la hora de por fin ampliar nuestros horizontes e irnos al lado este de Joen. Loutard, por favor, sírveme de tablita de surf. Oye, va mejor en tu nenúfar que tienes por cabeza. Se respira, oigan. Música nueva, esto es hermoso. Una caña buena es genial, ¿o no? Sí, pensamos lo mismo, pues toma esta caña buena. Por fin voy a poder capturar ese Pokémon de agua que llevo esperando. Prueba suerte pescando cada vez que veas un poco de agua. De hecho, lo voy a hacer. Vámonos a buscar a dichoso Pokémon de agua. No está aquí porque ya revisé en la Pokédex dónde está específicamente. Vamos aquí. Me tengo que ir hasta... Bastante abajo, bastante abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, perfectamente. Barbouch es lo que estoy buscando ahora mismo. Está ahí, perfecto. Vamos a pescar allá derechamente. A ver, a ver, a ver. Nos vamos a la mochila. Nos asignamos la caña buena, espectacularmente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, que me la llevo hasta el tope arriba, carajo. A asignar. Ahí, bien rico nudo que lo de todo espectacular. Nos vamos a la ruta, justo al norte de Ciudad Malvalona. ¿Dónde hay un poquito de agua? ¿Dónde hay un poquito de agua? Me parece que aquí hay un poquito de agua. Ah, por cierto, a hacer surf aquí. Vamos a buscar cosas ocultas. A ver, aquí tiene que haber algo. Aquí tiene que haber algo. Algo, 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 algo. Algo, algo. No, nada. Seguramente... Bueno, aquí hay algo. Eso es seguro. Pero no puedo recogerlo desde el agua. Qué falso. Más peces. Muy rico nudos. Y aquí tienes una buena mecánica que puedes pescar mientras haces surf. Ahí lo tienes. No pican todavía. Tendré que hacer un poco de espera. Pica. Pica. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Es exactamente lo que estábamos esperando. Y a buen nivel, maldita sea. Capturaré unos cuantos. Para empezar, este que está aquí. Y, por cierto, evoluciona bastante pronto. Me sorprende lo... Que ya esté a esta altura. Hoy, Sofía es demasiado poderosa. Tendré que sacar a otro Pokémon para capturarlo. Momento. Ven acá, ven acá, ven acá. Donde tengo a... Chuta, este... Titania creo que tiene un ataque que podría medio servir. Tomando en cuenta que, claro, lo que estoy buscando es resistente a los ataques de Titania. Muy bien. Espero que no tenga nada de agua. Si no, pues me hace un... Bueno, un por dos. De por sí a cero no es débil a agua. Pero sí le hace poco daño. Venga. Me encuentro el primero. La primera. Te apuesto que era la única barboche del estanque. O algo así. Tendría la mala suerte de eso. Goldieeeen. No, es lo que estoy buscando. Desgraciadamente. Hasta luego. Pues seguramente no puedes huir. Puedo huir. Una y mil veces. Voy a tener que cortar y ver si es que me parece barboche. Apareció. A ver su nivel. Piola. Piola. Supongo que podré entrenarla. Vamos a ver. Cora férrea. Vente conmigo. Ay. Efectivamente. El efecto que estaba esperando. De hecho lo voy a agarrar ya. Amnesia. Sube bastante la defensa especial. De hecho sería nuestro tanque especial. Lo que sí estuve revisando de sus stats. Cuando ya es Whiskash. Es que es bastante balanceado en general. Pero tiene un montonazo. Montonazo de vida. A ver. Una poke. Vamos a ver con una poke. No he comprado pokebolas. Eso es imperdonable. Y la última tienda. La más reciente. Por lo menos está en Ciudad. No está en Pueblo Pardal. Muy al norte. Barboach atrapado. ¿Qué tenemos de esto? Barboach. El Pokémon bigotudo. Barboach está completamente recubierto por una película viscosa. Si lo atrapan puede escurrirse fácilmente. Si se les deca la capa viscosa. Este Pokémon se debilitará. Lo que es Charmander con su llamita. Es Barboach con su capa viscosa. Ok. Voy a tener que ir a buscarlo. Si es que no atrapó más. Vamos a ver cómo sale todo. Veamos. Pues no pude conseguir nada mejor en este rato. Y la verdad es que tampoco tengo tanto tiempo. Así que me voy a dedicar a entrenar a esta barbochita de aquí. Lo siento Loutar. Me ha servido bien. Pero tu lugar está aquí con los demás Pokémon. En la caja 1 del laboratorio del profesor Birch. O algo por el estilo. No. La verdad es que es un servidor. O algo por el estilo. O quizá. O quizá. O quizá. Algo por el estilo. Ya lo dije bastantes veces. Así que. Creo que debería comprar Pokébolas. Pokébolas. Muy fuerte. Amante. Y tengo que enseñarle surf. Ahora mismo a Barboach. Momento. Y fuerza. No la tengo activado ni nada. No sé a quién enseñárselo. Pero bueno. Oh. Zigzagoon también podía. Mira tú qué cosas. Ok. Surf. Y a darle. Igual. Me quedo con Zigzagoon. Nada mentira. Me quedo con Barboach. Porque lo tenía puesto desde hace bastante rato. Ay. No tengo ninguna estrategia con Descanso y Ronquido. Así que. Yo creo que. Le voy a quitar Descanso y Ronquido tal cual. Eventualmente. Ronquido va a quedar. Espera. La jodí. Descanso si era útil. Me curaba. Pero. Ahora mismo no estoy en ese plan. Así que. Nada. A ver qué otra cosa puede aprender. No. No. M. O. Por supuesto que no. Así que. Quedé con un ataque inútil. Básicamente. Aunque podría ir a. Derechamente. Enseñarlo de nuevo. En alguna parte. Bueno. En Pueblo Pardal. Que está. El tipo de los movimientos y todo. Pero bueno. Ahora sí. Que tenemos Barboach y todo. Continuemos con nuestra travesía. Ahora sí. Cambian los aires. Cambian los aires. Vale. Hola. ¿Cómo están? Anda. Si eres Mei. Hola. ¿Te acuerdas de nosotros? Me enseñas lo fuerte que te has vuelto. Empezamos a grabar. Ok. Mi segunda aparición en TV. Bueno. La verdad es que no. Sino que. Aparecen aquí de nuevo. La verdad es que a estos locos sí. Les agarras cariño eventualmente. No tengo la mejor composición para esto. La verdad. Wolfetón del Odio. Yo creo que a este que le hacen por cuatro. Y tú. Yo creo que ataque a la directamente. No me voy a andar con chiquitas. Como se dice. Igual. Me agarré a Barbouch a un nivel bastante decente. Bastante decente. Uy. Por favor. Por uno. Por uno. Por favor. Es impresionante. Eh. De real. De real. Y falló. Debiste haber usado bomba sonica. Si es que lo tenías compadre. A ver. Golpe cabeza. Encárgate ya de todo esto. De hecho. Vamos a rematar de una forma que sea bastante. Cómica. Vamos. Te lo dejé a tiro. Ataque rápido. Muy bien. Bruce. Así se hace. Ah. Igual. En una de esas me quedo con suero en el equipo. Y lo único que me faltaría sería un tipo planta. U otro tipo agua que me haga buceo. Es que la verdad. No sé a qué más meter. Ha sido un compadre tremendo. ¿Lo has grabado todo? Supongo que sí. Increíble. ¿Te acuerdas? Eso fue lo que decidió el último combate. Según nos dijiste. Yo nunca olvido citas tan geniales. Dije que fue increíblemente fácil. Bueno. ¿Qué me dices? ¿Te entrevistamos otra vez? Ahora no. No tengo tiempo. Ah. Vale. Pero tú continúas así. Te seguiremos de cerca. Me dan miedito. En fin. Ya. Sigamos con nuestro camino. ¿Cómo dices? Soy pescador además de entrenador. Atrapo Pokémon y los entreno yo mismo. Ok. Muéstrame entonces los resultados de tu entrenamiento compadre. Ahora como que estoy más inspirado. El capítulo anterior fue como muy de relleno. De no quiero hacer esta cosa. Bueno. No. Esto no me va a servir mucho. Que digamos. Pensaba en Barboach. Pero no. No tiene nada que ver aquí. No tiene nada que hacer aquí. Sofía menos. ¿Quién tiene la...? Oh. Chuta. Aquí me sirve un tipo planta. De verdad que necesito algún tipo planta en este lugar. Ahora mismo. Y pensaba en Roselia. No sé si estaba Roselia o Tropius. Tal vez. Lo cambio por Bruce. No. No quiero cambiar a Bruce. La verdad. No sé que nada. Oh. Me bajó mucho la velocidad. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Igual sigo siendo más rápido que vos, piraña. ¡Ja, ja! Y más poderoso. Te manchoteo. ¿Para qué tan hostil, loco? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Otra piraña? Pues otro almuerzo. Y te vas. Y encima crítico. ¿Cómo la ves? Saque un 20 natural. Así se le llama en rol. ¡Ja, ja, ja! De acuerdo. Pues... Sigue. Creía que mi método de entrenamiento era infalible. Ningún método es infalible. Todos tienen fallas. Estrategias y todas esas cosas. Entrenar Pokémon no es fácil cuando estás ocupado pescándolos. ¿Habré pecado de hacer las cosas a medias? Por especialización. No lo sé. Hay algo acá en estas rocas. Seguramente tiene que haber algo enterrado en la playa. ¡Hola! ¡Hola! Yo a ti te conozco de Azulisa. Esto... Sí, ya. Te llamabas Mei. Ya me acuerdo. Mei, en este mundo hay muchos tipos de Pokémon. Pero vamos, un montón. ¿Entrenas tipos diferentes? ¿O te concentras en uno solo? ¿Cuál es tu método de entrenamiento? Ah, perdona. Igual soy indiscreto. Bueno, da igual. Ya nos volveremos a ver. ¡Nadie! ¡Absolutamente nadie! ¡Máximo! Básicamente lo que acaba de pasar. Puedo cortar, pues adelante. Y esto ya creo que lo estoy alargando demasiado. Y veo, vaya sidra, qué bonito. Recojo y... Tal. No sé si plantar acá, pero es que se pierden cada vez que planto. Buen. Aquí. ¿Qué otra cosa puedo plantar aquí? Látano. Pues, para la dulzura o algo. Veragus, Oram. Esto es para secas, ¿verdad? Me vale. Sí, riego. Sí, riego. Sí, riego. Perfecto. Y con eso deberían empezar a crecer. Ok. ¿Qué más tenemos acá? ¡Pokémon pájaro! ¡Alzad el vuelo! Ya me imagino. Ornitólogo. Aquí empieza la invasión de los ornitólogos, ¿verdad? Sí. Siempre. Están estos chiquillos. Bueno, aquí. Golpe cabeza. Volaste, pequeño pajarito. Oye, igual debiste... ¿O estás esperando que aprenda algo en específico? Es posible. Suelo. Ah, este sí lo tienes entrenado. ¿Estás haciendo un experimento o algo por el estilo? Para ver... ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? Tienes que estar en ese proceso, ¿verdad? Me lo imagino. Pero bueno, cola férrea. Y mira que no es tan preciso el ataque. ¡Uy! ¡Fortísima! Bueno. Vamos pensando en un nombre para el barboche, por cierto. Se han largado volando. Debería sacarlo aprovechando. Si mis Pokémon fueran más fuertes, podrían volar con más libertad. ¡Si no estuvieran en una jaula! En fin. ¿Qué te vi con un jaula y todo? Volar con más libertad. ¡Sácalos de la jaula, por loco! De vez en cuando, déjalos que tire las alas o algo. Si tan fieles los tienes entrenados, entonces no debería darte miedo sacarlo de la jaula. Los Pokémon pájaros vuelan con elegancia en el cielo. ¡Qué bonito! Y ahí te veo mirando con la mirada tan tontuna que tienen, por ejemplo, los Sims 4 cuando miran al cielo. ¡Ja, ja! En fin. ¡Continuemos! ¡Surf! ¡Vamos! ¡I know! Barbosch, tu primera batalla. ¡Vamos! ¡Uy! Bueno, fue eso. Fue un crítico. Así que no me hace tanto daño de por sí. ¡Uy! Ah, vale. Que no es tan eficaz por eso mismo. Y esto no le va a hacer ningún daño. La verdad es que no es muy buena elección para sacar con un Wingull. Así que, así que, sí que, sí que, sí que, sí que, sí que, Bruce, ven acá que parece que tú vas a ser el protagonista de este, de este capítulo. El que va a subsanar todo el resto de batallas, pues supongo que serás tú. Como serás lo más neutral en este sitio. Muy bien, adiós, pastor. ¡Ay, he caído en picado! Te imagino, güey, sin paracaídas. Tus Pokémon son muy buenos. Yo tengo que entrenar a los míos. Más a los míos. Muy bien. Bien que lo tengas a Electrike. No sé si agarrarlo, la verdad. Bueno, ahora sí que te sirve esto. Magnitud 8. ¡Uy! Cuidado. Se ha reportado un terremoto magnitud 8 en la frontera. Bueno, en el río que divide el este de Joven con Malvalona. Pues bueno. Hiperpo... ¿En serio? ¿Estoy lleno? ¿Con qué? ¿Con qué? Alguien, por favor. Eh... Más PP. ¿Qué le puedo meter? Más PP. Más revivir. Hierro. Bueno, hierro para potenciar más la defensa de Titania. Así que adelante. Proteína para aumentar más el ataque de alguien quien podría hacer el mismo suelo. Ven tú que tienes full ataque. Una carta de puerto. ¿Para qué quiero esa weá? Aquí no se usa en este ambiente, al menos. Continuemos. ¿Qué tenemos de este lado de la ruta? Hola. Ruta 123. Ruta 118. Oh, perfecto. ¿Qué tenemos acá? Un objeto oculto, ¿verdad? Vamos a tener que asignarnos de nuevo la... Esto. El busca objetos. Asignar. A ver. Nada no reacciona. Y aquí nada no reacciona. Entonces, ¿para qué está este camino aquí? De adornito. Muy de adornito. Seguramente es algo que se dejaron ahí. Y al final dijeron, no, no vamos a ponerle nada. ¿Batalla doble? Pues que sea para... Entrenar mucho, mucho más. Ah, ¿dónde está? Refresco. Entrenar a Barbouch, que todavía no tiene nombre. ¿Cómo le podemos poner? ¿Hola? No hay escapatoria. Vamos a machacarte. ¡Chocarte! ¡Chó! ¡Loca bélica, por favor! Mira, tan niñita, tan bélica, por favor. No es... O sea, ¿cómo te han educado, chiquita? Es decir, con tanto odio en tu corazón. Eso no es sano para nadie, ¿sabes? Vale, vale, vale. Aquí el plan es el siguiente. Beautifly no va a recibir ningún daño de magnitud. Pero Dustox sí, porque no es volador. Aunque tenga alas. Así que... Beautifly fuera. ¡Oh! Es que te recontra odio. ¿En serio? Bueno, Beautifly fuera. Ya lo dije. Y encima con un 20 natural. Pero ese maldito Dustox... Y si maldito Dustox... Maldita sea. Ya sé que no afecta a Bruce. Por eso lo saqué. Por eso tiré eso. Y se protegió el maldito imbécil. Vamos. Bruce, por favor. Haz cualquier cosa. Y deja que Barbouch se lleve el protagonismo. ¡Te odio! Esa cosa. Esa cosa. No sé a partir de qué generación la hicieron fallar si se usaba dos veces seguidas. Me olvidé que en esta generación... ...se podía volver a lanzar con una probabilidad un poco menor de éxito. Pero se podía acertar. ¡Acertar! ¡Qué horrible! ¡Ya, loco! ¡Atácame! Por lo menos ya no va a lanzar protección. Que es de prioridad sobre otros ataques. No, ni todo hecho. Venga. No afecta a Bruce, pero sí a Dustox. Aunque vuele. Es muy divertido. Oh, wow. ¿Remolino? Ok. Gardibuá. Muy bien. En fin. Vamos a... ¡Ay, no! Espérate. Ahora sí le hace daño. Lanzale surf realmente. Ahora hay... ...Tus Dom Psíquico. Que es un tipo venenoso. Así que adelante. Bueno. Pues... Supongo que habrá sido un poco trabajo de equipo. Remolino. Supongo que cachó que era un riesgo. ¡Ah! ¡Hemos perdido! Sí. Así que más cuidado con esa lengua. Ya suena como viejo. ¿Cómo es que eres tan fuerte? No habíamos perdido nunca. Pues qué mal. Tiene que ser la gente por acá. Qué mala tiene que ser la gente por acá peleando. ¿Sabes? Estos Pokémon son muy fuertes porque son muy amigos. ¡No! Y viste. Aprende tu hermana. Tiene una visión mucho más amistosa de la vida. Continuemos. Continuemos. No, en serio. La verdad es que me agrada grabar Pokémon. Pasar un tiempo porque me vuelve la tontería. De una forma que me impresiona. En fin. Aquí y esta acá al final. Un revivir muy rico. Venga. ¿Cuánto llevo grabado todo esto? Veinte minutos. No he avanzado nada. A ver. ¿Y acá? ¡Oh! Dicen que muchos buenos recuerdos están asociados a aromas. La verdad es que sí. Tienes toda la razón. No te lo voy a discutir. A ver qué me danzas. ¡Rumish! Estamos en problemas. Permiso. Permiso, permiso. Sakura, ven acá. Y aquí vamos rapidito, ¿vale? Que esto ya lo hemos visto. Que sacas Gloom. Parece que no voy a poder sacar a Barbauch en ningún momento. Y Brelom. ¡Uy! Pues. Ah, bueno. ¿Quieres pelear? Fuego contra. Voy a ir a pura lucha. Voy a ir a pura lucha contigo. Te voy a dar ventaja. Mira que podría haberte lanzado Ascuas y despachado en un 2-3. Pero. ¡Uy! Ya. Más fuerte, más fuerte. Venga, venga, venga. Que lo siento. Muy tarde. Muy tarde. Very tarde. Muy late. Como sea. Adiós, señorita. Bye. Huelo el amargo aroma de la derrota. Amargo. En fin. El jardín del vallólogo está repleto de aromas vigorizantes. Y hay un montón de vallas aquí que ya, verdad, ya no sé cuál sacar. A ver. El vallólogo, dices. El vallólogo. Perfecto. Hola, señor. ¿Qué dices de las vallas? Puedes llamarme el vallólogo. Mi sueño es cubrir el mundo de bellas flores que den vallas para compartirlas con todo el mundo. Tú ya te mereces una. ¿Gracias? Me parece bien. ¿Por qué ser tan rata? Toma otra más. No había visto esta valla en mi vida. No olvides visitar la floristería Pitimini cerca de Ciudad Férrica. Cubre el mundo de flores. Sí, parece que este loco te daba una valla diaria o algo así. La manera en que mi marido cultiva vallas no tiene igual. Estoy orgullosísima de Elge, en serio. Por cierto, ¿no habrás oído una buena expresión últimamente, no? No, no quiero completar nada. No, dejar de escribir. Sí. Nuestros cuatro nietos hundillas serán tan buenos como mi marido. Tengo una vida maravillosa. Gracias. Bye por su información. De todas formas, nos volvemos porque ahora sí tenemos que tomar rumbo hacia la ruta que nos corresponde. ¿Y qué Pokémon aparece acá? Sexagún. Mira tú, como para capturar otro. No, en serio. Fue guapo, capturaría otro solamente para completar con Lainun. El Lainun de acá. Porque el original ya sabe que está en galar. Y es como una especie de tejón. Muy rockero. Y una cosa muy básicamente... Parece un Digimon realmente. Por cómo se comporta. O sea, si... Te acuerdas de Garurumón. De repente se pone bípedo y emula a una especie de hombre lobo. Una cosa... Con lógica bastante discutible. A ver, un Ultra Ball. No voy a usar una Ultra Ball con un Sixagún. A ver... Uy. Notificaciones de Discord. Tenían que ser. Una, dos. Bien. Perfecto. Había contado dos. Seguramente me estuve distraído. No le voy a poner el mote. Y me gustaría saber qué habilidad tiene como para cambiarlo con el que tengo. Nada, como tan... Rata. En fin. Aquí comenzamos con lo bueno bueno. Ay, no hay nada que hacer. La hierba alta se enreda en las ruedas de la bici. No se puede seguir. Pues eso ya te lo dice. Aquí no puedes usar bicicleta. Y aquí empieza a llover. Muy fuertemente. Y acá la verdad es que se encuentran... Me gusta hacer esta zona porque... Bueno, después de estar todo el rato en la primera zona de todo esto... Ay, no sé. Me capturaría un Vileplum por el tema de... A ver. Sé que la idea es sacar... O sea, meter en el equipo... Este... Pokémon correspondientes a la generación. Pero resulta que... ¿Qué tenemos? A Roselia. Y poco más. ¿Qué otra cosa me hay más planta? Bueno, podría haber tenido el Ludicolo. Pero tiene unos ataques de mierda. Ya lo he revisado. Y Odish, no sé. Por algún motivo... Como que siento una mejor predisposición hacia él. Bueno, y Odish... Pues... Como a lo suyo, ¿no? Ataque rápido, por favor. No lo mates. ¿Quién no lo matara, Bruce? ¿Te pasaste? Mira que este ataque es más débil. Aunque igual tiene Stab. Así que es comprensible. Y es una primera forma. Así que... Por eso mismo. ¿Esa gente se movía conmigo? ¿Mientras estaba en la hierba? Miedito. Momento. ¿Dónde tenía los despertares? Si es que tenía... Antiparálisis. La verdad es que... Lo tiraría. Por el tema de que... Ya tengo las galletas lava. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mi galleta lava. Tengo un montonazo. Barbouch. Venga. No sé si acá sea... El sitio ideal para tener un Barbouch de primero. Por fin nos conocemos. Mis Pokémon de tipo bicho. Están encantados. Son los bichomaníacos. Ya me acordé. Por eso es este cambio tan repentino de voz. Warpool. Ah, pues bueno. Eso que me deja es... Estás perforzándolo a vivir una vida tan incómoda. Imagínate ese cuerpo de... Bueno. Está ansioso de hacerse capullo y pupa dentro, weón. No sabes cómo va la biología de los insectos. Por algo tienes que ser bicho maníaco o algo. Bueno, supongo que me quedaré aquí. Ah, por cierto. Me favorece que llueva. Fortalece los movimientos de tipo agua. Así que eso que me llevo. Me voy a quedar aquí. Tornado. Ay, tengo... Bueno, no es que ahora mismo tenga bastante vida. Ay, casi, casi. Pero tomando en cuenta su poder, no es que... Sol matinal. Esa cosa curaba, ¿no? Pero parece que con lluvia, exactamente. No tiene tanto efecto. Es como luz lunar, pero equivalente a sol. Básicamente. Bien, nivel 27. Silcún. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que sabe? Por favor, audiencia. ¿Qué es lo que sabe? Fortaleza. Es lo único que sabe. Y esto es un ataque especial, así que no me va a afectar en nada. Mira, incluso one shot. Muy bien, barbauch. Barbochita. Ojalá no te hubiera conocido nunca. Ya, como tan resentido, man. Quiero seguir imitando a la gente. ¿Te quieres pirar ya de una vez? Jo. Y bueno, eh... Tan resentido quedó que no me imita a mí, compadre. ¿En serio? Estos locos me imitan. Hola. No sabes quién soy, ¿verdad? Pero tampoco sé quién eres tú y no me importa. Te desafío. Wow, qué enigmático. Me gustó. Ok, le puse una voz bastante más grave de la que... De la que tiene, realmente. Vamos. Aquí se lucirá barbaucho, aparentemente. Hay que entrenarlo también, así que... Entrenarla, mejor dicho. Oye, sí, la embarré en quitarle descanso y dejarle ronquido. Quedé con un espacio hecho nada. Pero bueno, aprenderá otra cosa. Más tarde. Igual le enseño danza de lluvia. O algún ataque tipo... Cuando llegue al centro comercial, tengo que acordarme de... Comprar esos movimientos que aumentan defensas. Pantallas y eso. O ponerle tal vez rayo de hielo para cubrir a algún otro tipo. No lo sé. Venga. Y lo más. La otra contraparte. Bueno, la otra parte de Volbeat. Y parece que voy a cambiar de Pokémon porque acá tengo bastante peligro. ¡Sofía! Ah, espérate. Doble rayo era tipo bicho, ¿verdad? Me haría bastante daño, si es que... Luz lunar. ¡Ja! ¿Ves? Te dije. Es lo que cura. Pero en su equivalente a Luna. Y creo que no... No le influía el tema de la luz solar. Así que... Por ese lado es un poco más ventajoso. Pero la ventaja de Sol Matinal es que se fortalece con Sol. Bueno, ya acabamos con esto. Que me estoy alargando. ¡28! Hay que esperar hasta nivel 31 que aprende Terremoto. ¡Eres bastante fuerte! Le voy a mantener la voz. Hasta que te vayas de aquí seguiremos imitando cada uno de tus movimientos. ¡Me mentiste! ¡No imitaste ese movimiento! Muy bien. El círculo de imitadores lo fundó gente a la que le gusta imitar a los demás. ¡Basta de echarlas! ¡A luchar! Supongo que tendrás un tito para hacerle honor a ese título. O Ninjask. Es un Pokémon interesante. Y bastante rápido por lo demás. Si me ataca, pues la paso mal. Así que vamos a cambiar derechamente de Pokémon. No sé si tendrá algo tipo volador. La verdad es que tengo miedo. Así que... Perdón. Titania. Titania. Estaba a punto de sacar a Bruce. Pero dije, ¿será demasiado? ¿Será un overkill? Me gusta jugar. Así que por eso. Por eso no saco directamente a Bruce. Aparte, Titania me va a servir para pedir bastante contra el siguiente gimnasio. Porque cierto Pokémon... Resulta que... Bueno, te recomiendan llevar tipo eléctrico y todo ese tipo de cosas. El tema es que cierto Pokémon tiene un tipo que es resistente. O sea, que le da resistencia al tipo eléctrico y por tanto anula su debilidad. Pero con Titania no pasa eso. De hecho, tiene una resistencia Titania. Si es que tiene un ataque del tipo que... Bueno, no es secreto para nadie. Es Altaria. Con Titania, pues... Siendo tipo acero, resiste dragón. Así que por eso. O el cuidado que tiene su ataque muy arriba. Muy arriba. Ya se lo ha subido dos veces. Y encima han pasado cuatro turnos. Es muchísimo más rápido que yo. En cualquier aspecto. Adiós. Ahí quedó tu subida de ataque. De tanto prepararte para nada. En todo caso era tu único Pokémon. Así que... Me rindo. Eso. Inclínate. Inclínate ante mí. ¿No quieres formar parte del círculo de imitadores? No. Ya tengo bastante con ser la campeona de joven. Si tú avanzas, nosotros avanzamos. Si retrocedes, nosotros también. Pues en este caso yo creo que será el contrario. Ya te diré por qué. Ya te diré por qué. Vale. Mucho manaco terzo. Muy bien. Con esto creo que no tenemos ningún problema. Vamos a ver. Magnitud. Métele. ¡Uy! Wait a moment. Mejor surf. Porque si no, la pasó mal. Cascún. Ah, tú vas a tener a la otra parte. Voy a venir acá y darle lo que corresponde a Barboach. Vale. Cascún, fortaleza. Pues es lo típico. No. No quería hacer eso. Surf. Pa' afuera. Y ahora, Dust Dogs. Lo que quería hacer antes. Magnitud 6. No es lo mejor que has sacado, compañera. No es para nada lo mejor que has sacado. Psicorrayo. ¡Nyaa! No tiene stab, por suerte. Pero el que lo sabe, lo sabe. Por favor, sacate algo más prudente. Más potente, loca. Puedes más que eso. Oh, oh. Estoy en problemas. Muy en problemas. Si saca otro psicorrayo, estoy muerto. Así que, venga, Bruce. Como dije, pues serás protagonista en esta ocasión. Y voy a usar protección. La muy. Pero, en fin. Barboach. Hasta luego. Adiós, Tirso. Pero, si tú ganas, nosotros perdemos. Era precisamente lo que estaba a punto de decirte. Que yo avanzo y ustedes se quedan acá. No puedo imitarte ganando un combate. Es imposible. Qué frustrante es esto. No se puede tener toda la vida, compañero. Este sitio es enorme. Ya lo he dicho. Quizás sí, ya lo he dicho. Pero, más que nada es para remarcar lo evidente. Necesito, otra vez, refresco. O sea, nada más tener vuelo, será hermoso. Sí, por fin me has encontrado. O, más bien, ¿querías evitarme? No. Quería encontrarte, precisamente porque necesito entrenar a cierto bagre. Pez gato. Vale. Barboach. Interesante. Surf. Que esta cosa es tipo tierra, compadre. Vamos. Mincada, otra vez. Yo esperaba que tuvieras a ninjas. Una cosa curiosa es que ningún entrenador tiene a Shedinja. La otra parte que se ramifica de... De este Pokémon. Guau, qué buen combate. Pues, nada, tú. Pues sí. No te voy a escudir. Somos el círculo de imitadores. Espero que hayas disfrutado de nuestra actuación. Vale, sí. Esto voy a entretenir. Otra cosa. Odish. Me voy de aquí. No, no, no. No me voy de aquí. Bruce, por favor. Ven acá. Y, uy, está durmiendo. Pues eso. Seguramente le pegué a un esrumillo. Algo por el camino. No me di cuenta. Hiperpoción. Muy rico. ¿Y esto es? ¿Hola? Pensé que para usar vuelo necesitabas un montón de Pokémon pájaro en los que poder montarte. Pero resulta que hay un movimiento de MO llamado vuelo. Si lo hubiera sabido antes. Y después, pues, se convierten en Pokémon Turas. Y más tarde, Corviknight. Corviknight. Así se mata un poco la magia de este juego. Ok. Surfito. Hasta luego. Me parece bien. Hasta que te vayas de aquí. Ah, vale. Ya. Perfecto. Ya había hablado contigo. Veo y permiso. Y acá, en este sitio. En este río. Es donde se... Momento. ¿Qué hay acá? Ya les comentaré algo sobre este río. ¿Y quién es la loca de los Wingulls? Eh... ¿Dónde estaba? ¿Qué era la...? No me acuerdo. Ah, estaba creo que la loca de los Rookies. Dicen Galar y aquí está la loca de los Wingulls, ¿no? En fin. He oído hablar de una cueva llamada Cueva Ancestral. Se rumorea que allí resucitan los espíritus de los Pokémon que han partido. ¿Será verdad? Cueva Ancestral... Ah, tienes que referirte al Monte Pírico. Me parece. De chiquito le decía Monte Perico. Una cosa tan absurda. Pero bueno. En este río, pues, tienes que ir cuadro por cuadro. Una cosa desesperante. Cuadro por cuadro buscando. Si es que te aparece el Pokémon más malditamente difícil de atrapar de esta generación weón. Me has dirigido la palabra, así que buscas pelea. Perfecto. Te voy a atacar con Pokémon que atrapeo haciendo surf. Supongo que los tuyos sabrán surf también. Me imagino. Porque ya que lo has mencionado, supongo que... A ver. Un Magikarp no puede aprender surf, pero a 30. En fin. Supongo que puede pasar. Resulta que cuando estaba buscando a Garboach, me encontré como Magikarp a nivel como 28 o 26 por ahí. Y no los capturé porque no estaba buscando un Magikarp para hacer loguear a dos, realmente. Se desborda el río de camino a Ciudad Arborada. Ok, ningún efecto. Vuela. Mira, contra Magikarp me salen las magnitudes buenas weón. Cuando tenga que enfrentarme, por ejemplo, a un Agron, no. Ni en broma, ¿verdad? Magnitud 4 me va a salir ahí. Va a ser una cosa ridícula. Pero bueno, para entonces tendré terremotos que ya es de una magnitud y potencia fijas. De hecho, magnitud tiene el potencial de ser más fuerte que terremoto, pero depende de la suerte. Bueno, tentacool. ¿Alguno de los tuyos sabe? Te odio. ¿Alguno de los tuyos sabe surf? Pero lo he dicho. Te odio. Es tipo kimones, pero la voy a más difícil de agarrar. Nunca lo he tenido. Te juro que nunca en la vida lo he tenido, weón. Y si pudiera capturarlo aquí, que de pura suerte me salga. Te juro que lo cambiaba por Barbaucho, no me importaba nada. Porque nunca he tenido mi lote. Si no es por intercambio en los juegos posteriores. Es una cosa muy triste. Muy, muy triste. Que literalmente tienes que ir a la isla Azuliza. A Puebla Azuliza. Tienes que darle unas frases nuevas al loco de comer niños. ¿Vale? Y dependiendo de eso. Bueno, no depende de qué frase pongas realmente. No tengo ni idea de qué hay que hacer para ganar. ¡No perder! Guay imbécil. Azur sobre un Pokémon y pesca desde su lomo. Es bestial, te lo recomiendo. Lo acabo de hacer para capturar a mi barbuchita. Vale. Lo que iba diciendo. Que tenías que cambiarle la frase al loco de comer niños en Azuliza. Y no importa qué frase pongas. El tema es que durante el día se setean como no sé cuántos cuadritos en este río. Sí, o sea, porque es un río que atraviesa toda la ruta. Un momento. Aparece acá la... No, de hecho, me sirve porque acá está el mapa directamente. En toda esta ruta en la que está medio ahora mismo hay un río que lo atraviesa todo. Y está Febas en algunos cuadritos de este río que atraviesa la ruta. Y encima con un ratio de aparición. Pero, ya te digo, absurdamente bajo. Pero, nada. Así que anda tú a pegarte todo el día para encontrar a ese maldito Pokémon. Es impresionantemente difícil. Ahora voy y lo pesco acá. Bueno, y resulta que sale. ¿Te imaginas? Una cosa. Unas cosas. Que la verdad es que no me voy a dar la paja de buscar a Febas aquí. O Fibas. Fibas realmente se dice. ¿Te imaginas este justamente en este cuadrito? Sería una cosa impresionantemente de suerte. Unas cosas. Wow. No, aquí normalmente hay carbañas y ese tipo de cosas. Así que no me voy a molestar ni perder mi tiempo en capturar cosas que son virtualmente imposibles de conseguir. Y creo que ya me estoy quedando sin tiempo. Así que, ey. Parece que lo vamos a dejar más por aquí. Entraría a esta casa directamente y lo guardaría. ¿Saben qué? Vamos a dejarlo así. Después de esta reflexión. Algo más que aparezca por acá. Unas cuantas vallas. Yo creo que llegaré a Ciudad Arborada en el próximo capítulo. Así que si les gustó. Pulgar arriba. Si están suscritos. Que sea con campana. Y cualquier cosa. Redes sociales en la descripción del video. Como siempre. Me despido hasta el siguiente capítulo de Pokémon Zafiro. Nos vemos en el siguiente capítulo. Para yo que sé. No sé si enfriar el gimnasio. No. No me va a alcanzar el tiempo. Así que. Nos lo aguantamos. Se me cuidan chicos y chicas. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.